Una oportunidad de oro tendrá el ruso Medvedev en las próximas semanas para llegar a la cima del ranking por primera vez ya que la confirmada ausencia del serbio generará un descuento de 1000 puntos de los 12.113 que tiene actualmente quedando entonces con 11.113 El ruso actualmente tiene 9.920 No defiende puntos durante esta semana en Toronto y defiende solamente 180 puntos por los cuartos de final logrados el año pasado en Cincinnati Dicho esto, si logra ganar esta semana el torneo de Toronto sumará 1000 puntos a los 9.920 que tiene actualmente pasando a tener 10.920 quedando solamente a 193 puntos del serbio Si el ruso logra llegar a la final de Cincinnati la semana que viene sumará 420 entre los 600 logrados y los 180 descontados lo que le permitiría superar al serbio Con la gran cantidad de bajas que existe actualmente en el torneo de Toronto y la semana que viene en Cincinnati no parece tan descabellado que pudiera lograrlo Veremos que suceda entre esta y la próxima semana Lo que es claro es que depende netamente del rendimiento que pueda lograr en estas semanas Los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido, argumentos y respeto Son libres también de dejar en los comentarios sugerencias respecto a nuevos temas Para finalizar se pide que deje este me gusta para difundir este video a la mayor cantidad de usuarios Si puedes compartir en las redes sociales se agradecerá y se invita a suscribirse para más videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video